Juan Carrato, la leyenda Mi mujer tiene una maña que no la puedo aceptar Es que solo quiere darme un polvito semanal Ella solo quiere darme un polvito semanal Siempre tiene mil problemas y dolores de cabeza Y se la pasa chateando, bebiendo ron y cerveza Y se la pasa chateando, bebiendo ron y cerveza Y si yo no le reclamo, así como usted lo ve Y si me quedo callado, pronto será un solo al mes Y si me quedo callado, pronto será un solo al mes No quiero problema, la voy a dejar No quiero problema, la voy a dejar Porque solo quiere darme un polvito semanal Porque solo quiere darme un polvito semanal No quiero problema, la voy a dejar No quiero problema, la voy a dejar Porque solo quiere darme un polvito semanal Porque solo quiere darme un polvito semanal Humberto Rodríguez Yo no se la paso, también empieza a pelear Quiere que le hable de todo, menos del arte de amar Quiere que le hable de todo, menos del arte de amar Quiere vivir como reina Que ella no coopera en nada, cual si yo fuera un caballo Pa' solo vivir de paja, cual si fuera un animal Pa' solo vivir de paja Para yo saciar mis canas, otra me voy a buscar Porque yo no me conformo con un polvo semanal Es que yo no me conformo con un polvo semanal No quiero problema, la voy a dejar No quiero problema, la voy a dejar Porque yo no me conformo con un polvo semanal Porque yo no me conformo con un polvo semanal No quiero problema, la voy a dejar No quiero problema, la voy a dejar Porque yo no me conformo con un polvo semanal Porque yo no me conformo con un polvo semanal No quiero problema, la voy a dejar No quiero problema, la voy a dejar Porque yo no me conformo con un polvo semanal Es que yo no me conformo con un polvo semanal No quiero problema, la voy a dejar No quiero problema, la voy a dejar Porque yo no me conformo con un polvo semanal Porque yo no me conformo con un polvo semanal